Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal y actives el botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eso me ayudaría, muchas gracias y comenzamos. Frutas bajas en azúcar para diabéticos Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Algunas frutas pueden hacerte daño por tener un alto contenido de azúcar natural. Hoy quiero darte una lista con las que menos azúcar aportan al cuerpo para que las conozcas y las uses como prefieras. El kiwi para la diabetes Esta fruta tropical te ofrece una muy buena cantidad de antioxidantes y nutrientes para superar muchos de los síntomas de la diabetes. Tiene un nivel de azúcar bastante bajo, aunque pudiera ser mucho menor si lo consumes junto con verduras de hoja verde o si lo pasas primero por un vaso de agua. Las frambuesas para la diabetes Aunque puedan parecer bastante dulces, estas frutas son muy bajas en azúcares naturales y en cambio son altas en fibras, vitaminas B, E y C. Son indispensables en tu dieta si estás buscando prevenir una enfermedad viral o si quieres reducir las grasas dañinas dentro de tu cuerpo. Te las recomiendo en jugos. Los arándanos para la diabetes Estas, aunque también son frutas bayas, son un poco más ácidas que el resto de sus similares. Tienen un alto contenido de cítricos, antioxidantes y oxigenantes que te van a servir para bajar de peso, para mejorar las funciones nerviosas, para reducir los niveles de glucosa y hasta pueden ser buenas para nutrir tus músculos. Los albaricoques son buenos para la diabetes Son frutas suaves y de grandes beneficios para tu cuerpo. Te ofrecen fibra, vitaminas A, E y C. Sirven para que desintoxiques tu cuerpo, para que estimules una mejor salud visual, te servirán para que oxigenes el cerebro, mejores tu memoria, bajes el estrés y en general para que tu concentración sea mejor. El ruibardo para la diabetes A partir de aquí comienzan las mejores frutas bajas en azúcar para diabéticos. Y el ruibardo es una buena elección, ya que no posee ningún tipo de azúcar. Es más, suele ser un poco amargo, pero de buen sabor. Es utilizado más que nada para preparar tortas o pasteles junto con otras frutas y reducir los azúcares de estas. El limón, la fruta con menos azúcar para ti Así es, disfruta del jugo de esta fruta o incluso prepáralo junto con alguna otra fruta y no obtendrás ningún tipo de azúcar dañino. Es más, hasta te va a ayudar a reducir los niveles de glucosa que tengas en tu cuerpo. Gracias por ver mi video. Si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. También dale me gusta y déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Comparte este video con todos los que conozcas. Y aquí te dejo dos de mis mejores videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!